Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo encontrar la ubicación de una fotografía. Si habéis realizado alguna fotografía y queréis ver dónde se realizó esa fotografía, es decir, en qué localización se hizo esa fotografía, hoy os lo voy a enseñar. Bien, esta configuración, esta función está disponible tanto para iPhone como para iPad. Bien, primero de todo pulsaremos sobre la galería y seleccionaremos la foto que queramos saber la localización. Por ejemplo, vamos a pulsar esta foto. Bien, si queremos saber cuándo se hizo esta foto y sobre todo la localización, dónde se hizo, lo que haremos será deslizar la foto hacia arriba. Como veis, ya nos va a salir la fecha y la hora y justo abajo nos va a salir la ubicación exacta de dónde se realizó esta fotografía. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.